Dean Arnold fue el famoso asesino Candyman. Nació en Indiana el 24 de diciembre de 1939. Pasó a ser Candyman debido a que él y su familia fueron propietarios de fábricas de dulces y se dieron a conocer. Repartieron dulces y caramelos gratis a los niños de la zona. Dean tuvo una vida un poco difícil, ya que tuvo una educación estricta por parte de su padre y su madre era una protectora constante. El matrimonio se veía envuelto en peleas constantes y trifulcas, así que decidieron divorciarse en 1946. Dean era un niño tímido y no socializaba mucho con la gente. Sin embargo, tenía preocupación por los demás. A la edad de 7 años diagnosticaron que el niño sufría un soplo cardíaco, así que le dijeron que evitara la educación física en el colegio. La madre se casó con un joven llamado Jay y aquí fue donde la familia se introdujo en el negocio de los dulces, pero como le pasó anteriormente, empezaron las peleas y se terminaron divorciando. Así que Dean se acabó mudando junto a su padre a un barrio de Houston, donde tenían montado el negocio de los dulces. En esta época, el joven empezó a tener un comportamiento extraño con sus clientes. Incluso recibieron quejas de abusos sexuales. Dean se sentía frustrado con lo que estaba pasando y por si fuera poco, la armada americana lo reclutó y aquí fue donde mantuvo sus primeras relaciones sexuales. Dean ya no aguantaba más en los marines y se dio la baja militar, poniendo de excusa que tenía que trabajar en el negocio familiar. Después de esto, el joven tuvo un cambio de conducta radical. Pasó de regalar caramelos a regalarlos a cambio de conseguir víctimas. Un día estaba en la escuela, buscando quién sería el siguiente en caer en sus redes, vio a un joven llamado David Braggs que tenía 12 años y pensó en utilizarlo de cómplice. Ambos tenían una relación un poco difícil, ya que era una relación paternal, pero en la cual tenían relaciones sexuales. Después de un tiempo, lo único que quería Dean era conseguir víctimas, así que decidió pagarle 200 dólares a Braggs por cada niño que trajera. Al poco tiempo, encontraron otro nuevo cómplice. Elmer Enley. Este tenía la misma relación que con David Braggs. Ambos cómplices le conseguían niños al cambio de dinero. Engañaban a jóvenes, sobre todo a niños, y los terminaban drogando. Y aquí era donde actuaba Candyman. Les ataba y les torturaba salvajamente durante un par de días. Al principio no mataba a sus víctimas, pero fue perfeccionando su técnica y al final los envolvía en láminas de plástico, los ataba por arriba y por abajo, los dejaba en forma de caramelo y los enterraba por la zona. La policía no consiguió dar con Candyman, aun sabiendo que por esa misma zona donde vivía Dean, habían desaparecido hasta más de 40 jóvenes. Lo último que se sabe de él, es que murió en una fiesta que habían organizado los tres jóvenes, ya que habían conseguido nuevas víctimas, pero no se ponían de acuerdo en cómo matarlas. Así que Enley cogió una pistola y acabó con Dean. Después de esto llamaron a la policía y les contaron todo lo que habían hecho y dónde estaban enterrados todos los cuerpos de los asesinados. Aquí fue donde salió a la luz toda la historia real de Candyman.